Perdona, mi linda, te pregunto ¿Cómo te ha ido con tu nuevo amor? ¿Por el que cambiaste mi corazón? Y yo te digo como yo, me he querido, pues bien, ¿qué puedo hacer? Yo te amé, otro amor, me ha vencido Si te digo y solo quiero saber Si como yo te he querido, ni te podrá querer Yo te amé, no lo odio Más lo adhiro, siempre de tu amor Mientras yo, mientras yo Te olvido Cuando él te quiera más como yo Porque él y yo aprenderás a ser mujer Sentirás que no tengo un vacío Sin mí, yo sin ti Porque él mismo había sentido No, sin mí como yo Mi querido Tu el bien, que puedo hacer Por tu amor, me ha vencido Y yo te digo y solo quiero saber Si como yo, más que ha querido Te podrá querer Y aunque te hayas ido con él Siempre sabrás Quién es el chico de las poesías El único En el que te amó No lo odio Más lo adhiro Si él tiene tu amor Mientras yo Mientras yo Te olvido Cuando él te quiera más como yo Te he querido Aprenderás a ser mujer Sentirás Sentirás Y me invento un vacío Sin mí, yo sin ti Lo que nunca había sentido No, no, no Sin mí Lo que antes no había sentido No, no, no Sin mí Como yo Mi querido Mi querido Tu el bien, que puedo hacer Por tu amor Me ha vencido Y yo te digo y solo quiero saber Si como yo Más que ha querido No lo podrá querer Oh yeah Yeah No lo podrá querer blank